hola mi nombre es sami ribera y estamos de vuelta en el podcast sea la luz este podcast tiene como intención poder llegar a los lados más oscuros o las esquinas más oscuras de nuestra mente donde tenemos muchas dudas y preguntas acerca de la biblia acerca de cristo acerca de la vida cristiana y poder llevar la luz de la palabra de dios a esos lugares para que en esos lugares encontremos las respuestas encontremos también la claridad que tanto estamos buscando con la ayuda de la palabra de dios para vivir una vida en victoria una vida donde nuestras preguntas no nos llevan a un lugar de derrota sino a un lugar donde podemos nosotros seguir avanzando y madurando en cristo y en el día de hoy vamos a tocar un tema que es muy recurrente en los últimos años se ha hablado cada vez más sobre la salud mental verdad y la pues el mundo y la ciencia han tenido muchas respuestas muchas incluso han tenido técnicas sobre cómo uno lidiar con temas de ansiedad de depresión etcétera pero creo que no hay nada mejor o que nos dé también una respuesta eterna a estos problemas que la palabra de dios la psicología y otras ramas de la ciencia nos pueden ayudar a calmar como ese ese problema que podríamos saber o que ha tenido en el pasado o podemos estar lidiando en el presente con ese problema pero la respuesta eterna a esos a esas situaciones siempre la va a dar el señor y nuestra alma siempre va a estar buscando las respuestas eternas porque nuestra alma es eterna y siempre va a buscar ese ese que esa necesidad se supla con solamente algo eterno y hay dos lados de la hoy solo voy a tocar sobre la ansiedad creo que es como un tema muy también muy muy hablado en los últimos años desde la pandemia y desde antes pues pero la pandemia creo yo que a todos podemos concluir y estar de acuerdo de que la pandemia fue un detonante para para este tema en muchos de las personas y muchos jóvenes verdad están lidiando con este con este asunto pero hay dos lados de la ansiedad hay un tema que obviamente es ya más grave verdad y se necesita una intervención psiquiatra ya es un tema médico y son cosas que pasan en ya más de un tema más profundo en el cuerpo del ser humano pero cuando es el tema de la ansiedad no está llegando esos a esos lados verdad que es la mayoría de las personas la palabra de dios si nos puede ayudar a encontrar mayor respuesta mayor tranquilidad y la solución perfecta para lo que tanto estamos luchando en nuestra mente que es la ansiedad es ese 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 podría decir como esa saturación de pensamientos acerca del futuro acerca de la incertidumbre verdad y nos lleva a lugares muy oscuros de nuestra mente y muchas veces uno puede engañarse pensando que un cristiano por tener la palabra de dios o por orar o por ir a la iglesia no no va a lidiar con estas cosas pero realmente nosotros seguimos teniendo un cuerpo que tiende al pecado y el miedo el orgullo el enojo todo esto es producto del pecado se recuerdan en génesis cuando el hombre pecó una de las cosas que hace luego de pecar es esconderse y cuando dios le dice dónde estás él responde tuve miedo y me escondí a adán nunca había tenido miedo antes esto fue producto del pecado y cada vez que nosotros pues nosotros estamos lidiando con estos pensamientos de temor de incertidumbre esto no es producto del espíritu santo de nosotros sino de nuestro cuerpo nuestra naturaleza carnal el pecado que está en nosotros es causante de todas estas cosas y vamos a lidiar con estos temas hasta que pues dejemos de existir en esta tierra entonces más nos vale tener una respuesta fiel a esto para que nosotros también encontremos paz sabiendo que aunque vamos a lidiar con esto mientras estemos aquí en la tierra tenemos esperanza que dios nos va a sacar de esto y el plan de dios para nuestra vida no es vivir en estos pensamientos recurrentes de temor de miedo de incertidumbre y quedarnos ahí como un estado sino que podamos lidiar con esto como una lucha que todos tenemos pero que podemos salir victoriosos todas las veces que se nos presente la opción de luchar con esto así que creo que podemos ir a este versículo súper 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 conocido filipenses 4 y en la iglesia estamos viendo las epístolas de pablo que fueron escritas en la cárcel y a mí bueno esta es una pero me impresiona cada vez nunca nunca he perdido ese ese pues ese pensamiento digamos al leer filipenses o efesios verdad el pensamiento de que esto fue escrito en un lugar muy muy adverso estamos hablando de una cárcel escribiendo romanos o sea pablo realmente él vivía no en las circunstancias como el pastor nos acaba de enseñar sobre no tener nuestras raíces metidas en la tierra sino tenerlas afuera como cuando se le da alguna profecía del mesías que dice él saldrá un vástago un vástago de isaí y esa palabra quiere decir una raíz fuera de la tierra o sea hablando de esto es un resumen de la prédica del pastor este domingo pero jesucristo nunca tuvo sus raíces en la tierra por así decirlo o sea él no se alimentó de lo que estaba en esta tierra aunque venían adversidades problemas sus raíces o sus o su confianza y su identidad incluso estaban en las cosas de arriba verdad y él le dijo a sus discípulos no pongan su mirada en las cosas temporales en las cosas de la tierra sino pónganlas en las de las cosas de arriba en las eternas y bueno pues pablo era una de estas personas verdad que no no sé él no vivía en las circunstancias aunque él estaba presente ahí su mente su alma estaba estaba en las cosas de arriba realmente entonces filipenses 4 en el versículo 4 este esta porción tan tan hermosa pero tan conocida también regocijaos en el señor siempre otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego y con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús excelente porción yo creo que resume muchas de las cosas pero si podemos ver en el versículo 6 dice que nuestras peticiones sean conocidas delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias esta esta porción digamos de lo que acabamos de leer es creo yo que la respuesta a los pensamientos de ansiedad no sólo la oración sino la acción de gracias cuando nosotros estamos lidiando con pensamientos de ansiedad muchas veces lo que nos mueve es la ingratitud la ingratitud acerca del presente o la ingratitud de lo que vendrá o de lo que pasó incluso nos puede eso nos puede llevar el pasado nos puede llevar a tener ansiedad de no saber qué va a ser si tenemos una mala experiencia en el pasado verdad entonces creo que eso me parece increíble verdad porque dice que no estemos afanados sino sean conocidas nuestras peticiones o sea no sólo sean como una cosa que nosotros nos guardamos verdad esta necesidad sino que sean conocidas a dios en oración y en acción de gracias una un consejo para empezar toda la lista de consejos que puedo dar de esto es que no dejemos de orar no dejemos de orar aquí dicen en acción de gracias o sea no es una oración de decir señor que va a pasar ayúdame verdad y que está súper bien para empezar pero luego no olvidemos que la voluntad de dios dice que es de que nosotros demos gracias en todo o sea sea la situación que nosotros estemos viviendo la circunstancia de la de las cosas allá afuera puede ser del país por ejemplo no importa sino nosotros podemos dar gracias de eso incluso de nosotros nunca olvidar de que detrás de todas las cosas dice la palabra de dios todas las cosas ayudan a bien a los que aman a dios entonces podemos encontrar algo por lo que nosotros podemos dar gracias a dios la oración con gratitud nos va a salvar la vida porque nos hace no tener las cosas dentro de nuestro corazón en esos lugares oscuros sino llevarlas a quien si puede ayudarnos y tener esa ese poder para también librarnos de nuestros pensamientos más pesados entonces nuestras peticiones nuestras necesidades no las guardemos llevámoslas a dios pero con ese ingrediente verdad de acción de gracias y vamos a ver totalmente la diferencia el resultado de esto pues obviamente dice en el versículo 7 la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento que sobrepasa lo racional porque la circunstancia puede ser igual todo puede ser igual pero la paz de dios sobrepasa esto dice guardará vuestros corazones que es nuestras emociones nuestros sentimientos nuestras nuestros deseos verdad de cómo pueden ser las cosas de cómo pueden llegar a ser va a guardar eso la paz de dios y dice también vuestros pensamientos en cristo jesús nuestros pensamientos van a ser guardados en él que es ser guardado en cristo jesús ser guardado en su nombre en su naturaleza nosotros vamos a poder tener más de cristo en nosotros para decir que por ejemplo primero para dividir nuestros pensamientos y decir o darnos cuentas que pensamientos provienen de dios y que pensamientos no provienen de dios por ejemplo un miedo a quien no sé me da temor me da terror salir a la calle porque pienso que me van a asaltar por ejemplo y eso me da ansiedad porque cada vez que yo me acerco a la puerta eso no proviene de dios para él no nos ha dado un espíritu de temor pero un pensamiento de confianza de fe verdad de certeza eso proviene del nuevo hombre que está en nosotros el nuevo corazón que es cristo la naturaleza perfecta amén entonces miremos otros romanos 12 otro versículo romanos 12 en el versículo 1 dice así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional y es increíble pero no nos vamos a meter ahí pero dice no os conforméis a este siglo que es este siglo es el es la es el sistema de este mundo verdad que está hiper estimulado no sólo con lo sensual sino también con esto de ansiedad de salud mental de 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 incluso como que aflicciones pues verdad todo lo que nosotros vemos en las noticias todo lo que vemos en las redes sociales afligen y presionan pero dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento nuestro entendimiento quiere ver quiere decir lo racional los pensamientos donde tenemos estos estas batallas verdad de de ansiedad de depresión para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta nosotros no podemos conocer la voluntad de dios que es esta gratitud también que tiene que ver obviamente pero no podemos comprobar cuál es la voluntad de dios en nuestra vida si nosotros estamos tan afanados con este mundo conformados a cómo viven las demás personas allá afuera y las demás personas allá afuera están constantemente como les digo hiper estimuladas con las redes sociales con las noticias con todo esto verdad si nosotros nuestra mente está constantemente afanada digamos o estimulada por estas cosas créanme que no hay forma de conocer la voluntad de dios ni de encontrar la paz pero si nosotros estamos en oración buscando la palabra de dios en vez de estar en redes sociales y todas estas cosas que quiera que no sea seamos sinceros nos contaminan nos contaminan pero en vez de eso elegimos la palabra de dios créanme que encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento que es sobrepasa todo entendimiento porque los que se mueven en este lado del sistema del mundo no la encuentran nunca la encuentran y porque necesitamos renovar nuestra mente para ser transformados pues porque nuestra mente está enferma verdad nuestra mente como les digo proviene del pecado todos estos pensamientos pero por ejemplo podemos ver quiero ver qué tenemos aquí podemos ver en en tito capítulo 1 versículo 7 dice porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de dios no soberbio no iracundo no dado al vino no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas sino hospedador amante de lo bueno sobrio justo santo dueño de sí mismo dueño de sí mismo que quiere ver eso tiene que ver con segunda de timoteo que lo parafrase hace un rato pero segunda de timoteo capítulo 1 versículo 6 dice por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio dominio propio o ser dueño de sí mismo dominio propio en otras versiones dice una mente sana una mente saludable y qué quiere decir esto sino que el dominio propio pues tiene que ver con no sólo con nuestro cuerpo sino con nuestra mente también que nosotros podamos percibir que nuestra mente está enferma lamentablemente nuestra mente necesita ser renovada nuestra mente puede estar llena de pensamientos que pues se contaminó por alguna cosa que vio o que escuchó que sé yo pero nosotros poder tener ese dominio propio decir no no me voy a dejar llevar por este pensamiento no me voy a dejar llevar por este temor no me voy a dejar llevar por estas cosas y yo lo viví por muchos tiempos muchos años y era muy difícil discernir qué pensamiento o al menos darse cuenta creo que es lo más difícil darse cuenta que el pensamiento ya está cobrando más fuerza verdad pero sí o sea si tengo la experiencia de haberme dado cuenta cuando uno con ese pensamiento sube a la cabeza por así decirlo verdad y estamos pensando pensando no sé me van a matar me voy a morir que ahorita va a estar este peligro o la situación la economía se va a derrumbar verdad o sea cosas así bueno no voy a comer me va a morir mi familia desde la captura que sea nuestra mente es y es es increíble para hacer escenarios pero entre más nosotros podamos estar renovando nuestra mente vamos a darnos cuenta que hay una gran diferencia entre los pensamientos de dios y los pensamientos carnales y este dominio propio es decir no yo no me voy a dejar dominar por esto tengo el espíritu de dios conmigo tengo a cristo en mi corazón y yo me voy a dejar llevar por el espíritu y no por la carne no me voy a dejar por mi mente que está lamentablemente está está enferma una mente enferma pues obviamente se enferma por ciertas cosas que nos enferma las redes sociales allá afuera el mundo podemos estar tan llenos de ansiedad porque tal vez las personas incorrectas están a nuestro lado puede ser muchas cosas pero la mente siempre la mente carnal verdad siempre va a atender a a querer adaptarse a los pensamientos de este mundo verdad así que si sabemos que nosotros nos sentimos ansiosos o de repente muy afanados y estamos diciendo pero yo no estaba tan así o sea no sé qué me movió a estas cosas revisemos nuestras fuentes porque puede ser que en realidad nos estemos a contaminar nuestra mente se está contaminando mucho y no estamos buscando a dios como deberíamos nuestra mente se puede llenar sólo de un de un recipiente o de una fuente por así decirlo o se llena de las aflicciones y las presiones de allá afuera o se llena de la palabra de dios o del espíritu santo no puede haber como se nos ha enseñado en la iglesia no puede haber nuestra mente no puede procesar dos pensamientos contrarios digamos al mismo tiempo un pensamiento malo podemos reemplazarlo por un pensamiento bueno por ejemplo si tenemos un miedo recitar la palabra de dios por eso es increíble memorizar la palabra de dios pero tenemos un pensamiento malo empezar a decir la palabra de dios así que este mundo como les he repetido está lleno de estas cosas sólo piensa en lo carnal verdad en mateo capítulo 16 esta es una porción muy interesante dice en el versículo 21 desde entonces comenzó jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces pedro tomando la parte comenzó a reconvenirle diciendo señor ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca y uno pensaría pero es yo pienso que lo que dijo pedro pues no es tan malo para que después le diga quítate delante de mi satanás me eres tropiezo pero es por estas cosas que jesús le agrega dice porque no pones la mira en las cosas de dios sino en la de las en la de los hombres como piensa el mundo es totalmente diferente a como cristo quiere que nosotros pensemos su mente dice que nosotros tenemos la mente de cristo en la palabra de dios su mente es totalmente diferente a la mente carnal de allá afuera que es estimulada por las cosas de allá afuera verdad pero todos allá afuera se mueven por esta mente carnal pero nosotros no somos iguales y este es un ejemplo por ejemplo un ejemplo por ejemplo de cómo es diferente esto porque la mente de cristo sabía que tenía que padecer por sufrimientos con tal de tener la victoria verdad en el caso de jesucristo en la cruz pero la mente carnal le huye al sufrimiento verdad y nosotros también se recuerdan pablo dice a fin de conocerle en el poder de su resurrección y en la participación de sus padecimientos el cristiano va a padecer va a sufrir es inevitable verdad por cristo por la palabra de dios por la verdad la mente carnal siempre le va a huir y decir no como 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 te vas a dejar verdad estás padeciendo dolor estás padeciendo persecución mejor aléjate de dios verdad amate a ti mismo o sea créete un poquito y aléjate de todo lo que te produce dolor pero la mente de cristo jesús que tenemos nosotros y que la cual nosotros podemos elegir que nos guíe va a saber atravesar el dolor y el sufrimiento y ver a la meta que está detrás amén entonces miremos otro versículo en mateo capítulo 6 versículo 16 dice no perdón esto es vamos a ver versículo 25 perdón dice por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro padre celestial les alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y que de vosotros podrá por mucho que se afane añadir un a su estatura un codo y por el vestido porque os afanáis considera los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas más buscad primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal esto es increíble verdad lo podemos desglosar pero no lo vamos a hacer por el tiempo pero se dan cuenta que los gentiles dicen en el versículo 32 los gentiles buscan todas estas cosas verdad o sea la gente de afuera se mueve así o sea solos en puro afán en pura ansiedad pero nosotros no sólo tenemos a dios que es nuestro padre que nos va a dar las necesidades nos va a suplir las necesidades que tenemos sino que dos también nosotros no nos dejamos llevar por estos afanes y estas ansiedades sino que nos dejamos llevar por la confianza de que tenemos a un dios que nos provee y que él tendrá cuidado de nosotros que nos ama verdad que nos ama y más de las cosas que incluso no tienen su propio dice como los lirios o como como las aves de los cielos verdad que no trabajan que no que no hilan pero aún así dios tiene cuidado de nosotros como un como más cuanto más nosotros verdad y yo le agregaría eso también a ese pensamiento como nosotros cuando no buscábamos de dios cuando éramos impíos y pecadores sin la redención de pecados por la fe que nosotros tenemos en su sangre y dios tenía cuidado de nosotros de nuestras necesidades cuando huíamos de su presencia pero ahora que somos adoptados hijos suyos por fe en jesucristo cuánto más que ahora sí estamos buscando que estamos intentando agradable agradarle que estamos intentando y estamos caminando que estamos en este camino de santidad cuánto más dios no va a tener cuidado de nosotros dice que él no va a abandonar la obra de sus manos dice que el que fue fiel en empezar la buena obra será fiel para terminarla o sea el señor nuestro padre celestial tiene cuidado de nosotros nos ama y esa es suficientemente razón para alejarnos de la manera que piensa el mundo alejarnos de la manera en que el mundo se mueve alejarnos de los pensamientos que al mundo lo estimulan y lo impulsan y acercarnos a la única fuente que nos puede dar paz y certeza la palabra de dios y la oración en gratitud y esto es parte de uno de los consejos que les puedo dar para terminar es esta esta identidad que no debemos olvidar que está en cristo jesús verdad que nuestra vida no depende de lo que nosotros hagamos o no hagamos sino que dios tiene cuidado de nosotros verdad nuestra roca de salvación fijar nuestros ojos en dios amén y bueno otro consejo es mantener nuestra fe verdad y la conciencia moral porque hay una frase que me gusta dice que los barcos no se hunden porque haya exista agua alrededor o incluso exista tormentas alrededor o aflicción en otras palabras aflicciones acuerdan aflicciones de la historia de jesús en la barca pero los barcos no se hunden porque haya agua rodeándole verdad y haya tormentas olas etcétera los barcos se hunden porque el agua logra entrar al barco o sea las aflicciones las tormentas de la vida pueden tener alguna alguna influencia en nosotros para temer pero no va a ser la causa de que nos hundamos la causa de que nos hundamos en estos pensamientos en sentimientos verdad en ansiedad en depresión va a ser porque dejamos entrar esa agua que está allá afuera de aflicciones de ansiedades de incertidumbre de temor y la dejamos entrar a nuestra mente a nuestro corazón y la empezamos a creer pero se recuerdan jesús en la barca pues o sea tocando esto pedro cuando empezó a hundirse fue porque puso sus ojos en la tormenta y él estaba caminando tranquilo pues ahora y es increíble pero una una historia paralela por ejemplo es cuando jesús está durmiendo en la en la en la barca verdad y está esa gran tormenta otra vez y todos los demás están diciendo pero nos vamos a morir verdad señor porque estás durmiendo o sea jesús durmiendo en una barca él nunca dejó entrar la tormenta a su corazón a su mente él estaba en paz otro consejo que les puedo dar es evitar la comparación creo yo que esto es uno eso es uno grande porque las ansiedades tienen a venir cuando no como como les digo la en la ingratitud al principio les decía o la inconformidad verdad porque nos estamos comparando con alguien más comparando con algunas otras cosas verdad de cómo se están viviendo las la vida de alguien más o en otro país o qué sé yo pero la comparación nos lleva a tener estos pensamientos y no debemos olvidar que el señor tiene sus ojos puestos en nosotros verdad en las demás personas pero la carrera es personal verdad en el salmo 37 7 dice guarda silencio ante jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades o sea no te alteres con las personas no te compares con los demás guarda silencio ante jehová y espera en él amén ese es ese es nuestra nuestra arma no no mirar a los demás el señor no nos llamó a ser alguien más que nosotros mismos bueno hay versículos que me han ayudado en este tema de la ansiedad verdad pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera en ti persevera o sea en donde está perseverando nuestros pensamientos en los demás en nosotros mismos en lo que está allá afuera o en cristo jesús verdad por eso dice que la paz de dios guardará nuestros pensamientos porque que el que tú guardas en completa pasa aquel cuyo pensamiento en ti persevera en donde están nuestros pensamientos en donde está nuestra mente y por último quiero ir al salmo 52 esta es una historia muy impresionante de david él está viviendo de saúl el sumo sacerdote le da el pan de la proposición ahí es donde agarra la espada de goliath de nuevo pero hubo una persona de de saúl que lo vio y le fue a contar a saúl de donde estaba david ustedes pueden leer la historia es terrible saúl llega le pregunta al sacerdote termina saúl matando a todos los sacerdotes de ese lugar pero david escribe el salmo 52 referente a esta historia y el el chismoso por ejemplo de la historia se llama doeg 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 el edomita y doeg significa estar ansioso o ansiedad y esto siempre me ha llamado la atención porque en mi biblia en mi biblia lo tengo como el salmo 52 un salmo en contra o venciendo la ansiedad y dice en el lo voy a leer todo de corrido y después lo comentamos pero dice porque te jactas de maldad o poderoso la misericordia de dios es continua a gravios maquina tu lengua como navaja afilada hace engaño amaste el mal más que el bien la mentira más que la verdad has amado toda suerte de palabras perniciosas engañosa lengua por tanto dios te destruirá para siempre te asolará y te arrancará de tu morada te desarraigará de la tierra de los vivientes verán los justos y temerán se reirán de él diciendo he aquí el hombre que no puso a dios por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad pero yo estoy como olivo verde en la casa de dios en la misericordia de dios confío eternamente y para siempre te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos amén y esto lo tengo que haber marcado un salmo en victoria de la ansiedad pero para comentarlo dice porque te jactas de maldad o poderoso y esto pues la ansiedad no es una persona afuera como en este caso pero la ansiedad es una persona que tenemos dentro es nosotros mismos esos pensamientos de afán de ansiedad y nosotros poder decirle porque te jactas de maldad o poderoso a esos pensamientos o sea porque te burlas de la maldad porque tus pensamientos son continuamente malos si la misericordia de dios es continua nosotros recordarle a esos pensamientos a esa mente afanosa carnal decirle la misericordia de dios es continua nunca fluctúa o nunca hoy es y mañana no va a ser o va a ser diferente sino que la misericordia de dios es continua es constante y sobre todos esos justos es para siempre luego dice agravios maquina tu lengua agravios quiere decir codiciar con ansiedad y precipitarse sobre algo deseo o tener ruina agravios antojos entonces dice agravios maquina tu lengua nosotros poder discernir decir si estos pensamientos lo que están haciendo es no sé maquinando ansiedades agravios verdad nos estamos precipitando algo que ni siquiera ha ocurrido y ya estamos pensando ahí eso es lo que está maquinando esta esta mente dice como una baja afilada hace engaño o hace traición o hace negligencia o hace fraude verdad todo lo que tiene que ver con engaños mentiras verdad dice amaste el mal más que el bien eso quiere decir que nuestra mente carnal ansiosa siempre va a tender a amar más la maldad que amar el bien se le presenta la el consejo de dios verdad la palabra de dios y siempre va a tender a buscar otra salida otra respuesta sí pero la palabra de dios dice que no me afan y que tenga paz que tenga contendamiento si tengo alimento y vestido pero tengo que hacer algo tengo que ayudar a dios porque dios nos apura todo eso tiene que ver con nuestra mente carnal la manera que razonamos las cosas está mal pero y lo siguiente es ata todo dice la mentira ama más la mentira que la verdad la hermana hicks tiene un libro del libro de la confianza y hay una frase que a mí siempre me impresiona de ese libro que dice cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestros pensamientos de afán de miedo de temor realmente lo que estamos y sabemos la palabra de dios lo realmente lo que estamos haciendo es decirle a dios gracias por tu verdad verdad gracias por tu verdad gracias por por tu palabra pero voy a escoger escuchar la mentira que me dice el diablo o sea sé que esto es verdad sé que tu palabra está aquí y es y es verdad pero prefiero escuchar esta mentira porque me parece mejor y hay una se lo he contado a varias personas pero hay una hay una cosa que es que cuenta creo que es jason upton es un músico y él cuenta nuestro temor y nuestra fe están impulsadas por ese mismo por esa misma capacidad de nosotros poder ver algo que aún no ha ocurrido verdad nuestra fe es ver algo que no ha ocurrido nuestro temor o ansiedad también tiene que ver con eso porque no ha ocurrido las cosas y nosotros ya estamos pensando o actuando como que si está ocurriendo pero dice por ejemplo nosotros podemos darle nuestra esa capacidad de creer algo que no ha ocurrido que no está presente se la podemos dar al miedo o al temor o a la ansiedad cuantas veces querramos y puede ser que el miedo y la ansiedad nos nos desilusionen digamos o sea no pasó lo que nosotros temíamos pero no importa cuántas veces sea este esto de que no pasa lo que nosotros pensábamos que iba a pasar y vamos a seguir dándole esa capacidad de creerle al miedo no importa cuántas veces nos quede mal el miedo siempre vamos a pensar mal pero no es así con la con la fe dice cuando la fe nosotros ponemos esa capacidad en la fe y las cosas que nosotros pensábamos con fe verdad que iba a pasar no suceden una vez nos desilusiona la fe abandonamos el barco o sea no le damos una segunda oportunidad pero al miedo y a la ansiedad le damos una segunda una tercera una cuarta una quinta una sexta oportunidad y hasta exponencialmente o sea es increíble nosotros confiamos más en la mentira que en la verdad versículo 4 dice has amado toda suerte de palabras perniciosas engañosa lengua perniciosas quiere decir destrucción o palabras destructivas y palabras de ruin de perdición de ruina de encubrir por ejemplo has amado toda suerte de palabras perniciosas o sea eso es lo que nos ha enganchado no la palabra de dios sino toda palabra de 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 allá afuera del sistema del mundo de que se mueve en aflicción en estos pensamientos dice por tanto dios te destruirá para siempre esto me encanta porque se lo podemos decir a esta mente carnal estos pensamientos te asolará que quiere decir en su tiempo dios te va a te va a avivar el fuego por dentro eso quiere decir esa palabra te va a avivar el fuego o sea va el fuego del espíritu santo que está en nosotros te va a consumir cuando nosotros avivemos ese fuego se recuerdan en segunda timoteo dice te aconsejo que avives el fuego del don de dios que está en ti porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio o sea cuando se aviva este fuego de dominio propio va a consumir esos pensamientos ansiosos y dice te arrancará de su morada te destrozará de su morada de que morada nuestra mente nuestra nuestra vida o sea la va a arrancar de nuestra vida dice y dice te desarraigará de la tierra de los vivientes esa palabra desarraigar quiere decir sacar de raíz introducirse en el suelo para arrancarlo para echar para para quitar desde raíz o sea no sólo un pensamiento sino que sabemos que dios y nosotros nos dejamos llevar por los pensamientos de dios dios no sólo va a quitar esos pensamientos o dios no sólo puede quitar esos pensamientos sino que dios puede quitar incluso la raíz que es el pecado amén dice verán los justos y temerán y se reirán diciendo he aquí el hombre que no puso a dios por su fortaleza esos pensamientos son de una de una mente que no pone a dios por su fortaleza sabemos que el nombre de dios es torre fuerte y los justos correrán a él y serán levantados pero estos pensamientos no piensan absolutamente en dios ahora dice sino que confía en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad o sea estos pensamientos nos tienden a nosotros confiarnos en nuestros propios recursos es lo que les digo o sea cuando dios nos da la opción de no tal vez haya escasez tal vez haya incertidumbre y nos dice confíen en mí confíen en mí está esa tormenta afuera verdad y el barco se está moviendo y todo pero confíen en mí y nosotros en vez de confiar estamos tratando de decir no no señor pero yo voy a hacer algo tengo que hacer algo te voy a ayudar porque tal vez tú estás muy ocupado verdad y voy a voy a usar todos mis recursos para librarme de esto nos estamos dejando guiar por esta mente carnal dice y se mantuvo en su maldad o sea no sólo no sólo confiamos en nuestros recursos esa mente carnal no sólo confía en sus en sus recursos sino que aunque viendo la verdad aunque viendo la salida de la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento decide mantenerse en su maldad verdad es así así se comporta pero dice versículo 8 pero yo estoy como olivo verde en la casa de dios el olivo es uno es un árbol pues que tiene olivas verdad estas aceitunas y los olivos lo que es es que se quitan el fruto y se prensa verdad se prensa las olivas para sacar el aceite tiene mucho dolor por así decirlo olivo verde o sea que da no importa las presiones no importa las aflicciones es un olivo que siempre da fruto en la misericordia de dios confío eternamente y para siempre te alabaré para siempre porque lo has hecho así o sea mi alabanza mi gratitud va a ser para siempre no va a ser un ratito sino que va a ser para siempre se recuerdan en en filipenses 4 ahora dice sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración ruego y acción de gracias o sea no sólo un ratito sino que siempre sean conocidas verdad dice te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno no voy a esperar que dice allá afuera la solución no viene de afuera sino viene de ti y no va a venir alguna cosa que no sé no sea mi esperanza no está en algo más o en otras personas o en otras situaciones sino en ti y esperar en tu nombre porque es bueno delante de tus santos y aquí es verdad con nosotros presentamos nuestras peticiones en oración en acción de gracias y nosotros nos estamos concentrando en orar en buscar la palabra de dios en discernir estos pensamientos en avivar el fuego el fruto es y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús por eso dice y esperar en tu nombre porque es bueno delante de tus santos amén entonces espero que les haya ayudado la próxima vez que vengan estos pensamientos de ansiedad y de afán y de incertidumbre seamos rápidos en discernirlos en avivar el fuego llevarlo a dios y créanme que vamos a ver la salida en medio de la de la de la oscuridad más terrible dios puede brillar aún más eso me encantó que dijo el pastor entre más oscura es la situación o el lugar un rayito de luz por muy pequeño que sea brilla más que el sol porque todo está oscuro y no olvidemos que jesucristo está con nosotros en esa barca en esa tormenta cristo está con nosotros y en esa en esa historia me impresiona pero antes de subir a subirse a la barca jesús les dice pasemos al otro lado pasemos al otro lado jesús ya les había dicho vamos a pasar vamos a pasar al otro lado no les había dicho que iban a pasar una tormenta se había dicho vamos a pasar así que no importa lo que iba a venir ellos sabían o tenían que saber que iban a pasar así dios de nuestra vida dios ya nos dijo que vamos a obtener la victoria tenemos sus promesas en la palabra de dios así que las circunstancias de la vida que vengan no pueden apagar esa promesa que se va a cumplir porque él es fiel en terminar la buena obra que le empezó señor jesús gracias gracias por tu palabra porque es verdad porque es una roca firme señor en la que nosotros podemos estar y que nuestros pensamientos pueden encontrar esta o anclarse en esta roca señor gracias te pedimos jesús que esta palabra no sólo se quede flotando en nuestra mente sino que se arraigue nuestro corazón para que pueda dar fruto en esos momentos tan oscuros en los que vivimos señor que no nos dejemos llevar por la toxicidad señor que está afuera del mundo que se mueve por afanes e incertidumbres sino que nos dejemos llevar y nos dejemos influir por la palabra de dios señor que es tu verdad que nos ayuda a vivir señor ayúdanos señor a suplir señor esta necesidad que tenemos señor de paz de esperanza señor ayúdanos a que nuestras raíces no estén puestas en las cosas de la señor en el nombre de jesús tráenos paz señor cuando tú dices tú guardarás en completa paz es una paz completa perfecta señor ayúdanos a obtenerla señor en nuestra mente en nuestro corazón sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros y nuestro único trabajo es buscar el reino las cosas de arriba sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros gracias señor en el nombre de jesús te damos gracias y que sea la luz amén